Hola, May, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias, muchas gracias. ¿Cómo te cuento el cumpleaños? Muy bien, muy bien, pues lo más importante, amor y una familia hermosa, así que eso es lo más bonito. Bien vividas, muy bien vividas. ¿Cómo has sido estas cuatro décadas? Pues la verdad es que no me puedo quejar, creo que he sido muy afortunada, muy bendecida y que me detengo de verdad a agradecer profundamente porque es una bendición poder estar bien, estar con salud, con una familia hermosa, con amor. Eso, lo más importante. May, tú eres una triunfadora, bueno, un éxito con R.B.D., pero también mucho se ha dicho, fuiste solista, mucho se ha dicho de esta parte de abandonar tu carrera, abandonar una pausa. Bueno, la verdad es que la música llegó a mi vida de una forma sorpresiva porque yo estudié actuación y así es como empezó mi preparación y por la audición que hice para Rebelde es que de pronto me vi en una gira en un escenario y eso obviamente me implicó un compromiso con la música total y después de eso hice un disco como solista y la verdad nos fue muy bien, tuvimos discos lloro, discos de platino, discos de amante y se gira en España, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Gracias a Dios nos dio muy bien, pero llegó un momento en el que dije, a ver, tengo que ser objetiva, que es lo que más me apasiona y no puedo hacer todo al mismo tiempo porque no te alcanzan las horas y ahí es que decidí inclinarme más por las series, por el cine, por la actuación, por producir y ahí es que dejo mi proyecto musical por cinco años hasta que llegué al reencuente. Y la familia, ¿no? También. También, pero esta decisión fue hace mucho tiempo, fue en el 2018, entonces por estos cinco años me enfoqué en producir, en actuar, en estar en proyectos enfocados más hacia lo que yo quería proyectar en mi carrera. Maite, ¿es difícil priorizar cuando justamente ya se tiene un, ya eres mamá? ¿Es difícil priorizar, por ejemplo, a lo mejor llega una gran oportunidad laboral, pero me enfoco más en la parte de la familia? ¿Es difícil? Yo creo que cuando tienes claras tus prioridades, no. Y también es importante el poder hacer equipo en familia y entonces poder de esa manera decir, bueno, este tiempo nos organizamos de esta forma, este tiempo de otra y así se sigue construyendo. Yo creo que ninguna de otra, o sea, ninguna se pelea de la otra, ¿no? Hablando de familia, fíjate que José Eduardo va a ser papá, va a tener una niña, ¿qué mensaje consejo le daría? Es el regalo más hermoso del universo, que José cada segundo al máximo. Eso, nada, el amor máximo. ¿Sabías que compró 2.400 pañales de una sola etapa? Pues, se equivocó. Bueno, así pasa, cuando uno es papá primerizo, tiene que aprender en el camino, pero es la experiencia más hermosa de la vida. ¿Hay el proceso legal? Pues vamos en el cierre del tour, estamos en una parte administrativa que toma su tiempo, entonces ahí vamos paso a paso, pero pues muy bien. Pero vamos, ahí vamos bien. Muchas gracias, buenas noches.